¡Va a cantar esta riojana y prepárense! ¡Canta! ¡Tavi Maronado, canta el país! ¡Música! ¡Dale! ¡Va a cantar esta riojana y prepárense! ¡Canta! ¡Va a cantar esta riojana y prepárense! ¡Canta! ¡Va a cantar, mi amor! ¡Va a cantar esta riojana y prepárense! ¡Canta! Una ovación de más de 30.000 personas. Para Gabriela Maldonado y su alma entregada en el escenario. Qué bueno que se escuchen tantas... Es el arcoíris musical, de verdad. Cómo varía la música y que pidan otra en un vals de Strauss es espectacular. También, está buenísimo. Sí, Ale. Gabriela Maldonado, odontóloga. Wow. Pues yo todavía sigo conmocionado. Creo que acá hay un problema geográfico. El Colón queda para allá. Qué bueno. Gracias. Qué bueno. Es lo único que te puedo decir. Pero dicen que no tengo edad para el Colón. Pero acá te lo vamos a... Yo tengo unos amigos que te lo van a arreglar eso. Debe estar... Debe estar la gente acá. Que maneja el Colón. Algunos del Colón tienen que haber seguro. Acá te mandan... Yo quiero saber una cosa. Quiero saber una cosa. Dime. ¿Qué hace una cantante así, maravillosa, siendo odontóloga? Contame, porque yo no sé comprender esas cosas. Contame, ¿cuál es tu vocación? Realmente, mi vocación ha sido siempre, desde que tengo uso de razón, cantar. Sí. Y desde niña lo hice de manera... Con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Pero también amo la odontología, porque me siento feliz cuando quito el dolor. Me siento feliz cuando veo que un paciente se va contento a su casa. Y bueno, todo me provoca felicidad. Pero de alguna manera... Gracias. Y cantando... ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Se oye? Cantando. No solo quitás el dolor, sino que provocás alegría. Provocás emoción. Y ese don maravilloso que tenés, es bueno que todos lo podamos apreciar. Así que muchísimas gracias por pasar por este escenario. Esas son cosas divinas que nos da este programa. Poder ver, escuchar, oír. Sentir a esta gente maravillosa, que a lo mejor se fue por otro camino. Pero que acá tiene la posibilidad de demostrar lo que le gusta de verdad. Esa vocación. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. A vos. A vos. Muchísimas gracias. Gracias. Otra, 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 piden. Hacemos un poquito. Sí, por favor, por favor. No puedo dar un toquecito. Yo sé, pará. Yo sé que estamos muy cortitos. Porque tienen que entrar todos, son 22, son un montón. Pero por lo menos un toquetito, el remate, para que toda la gente se lo lleve. ¿Puedo pedir? ¿Puedo pedir? ¿Puedo pedir? ¡Puedo pedir?